Música Hey baby lo siento yo se que yo rompí tus sentimientos Pero no soy perfecto yo tengo muchos defectos te miento Si te digo que nada siento Pero si yo te tengo adentro baby de mi pensamiento Y mujer Explícame que yo tengo que hacer Para poder detener junto a mi amenacer Al saber que baby no puedo rozar tu piel Es pasado tiempo ayer Comenzó enloquecer Y a lo mejor baby ya tu estarás contenta Tendrás tu novio que la noche te calienta Que yo te extraño Ya ni te das cuenta Pero para mi serán mi linda cenicienta Y a lo mejor baby ya tu estarás contenta Tendrás tu novio que la noche te calienta Que yo te extraño Ya ni te das cuenta Pero para mi serán mi linda cenicienta Ya siendo sincero Sabes porque te quiero Porque a ti no te importa ni la fama ni el dinero De primero tus padres me decían bandolero Como quieres ser rapero y tu cuenta banco en cero Y no importó porque me regalaste el corazón Con muchos sentimientos Elegance, ilusión, lo más cabrón Que una noche yo de diversión Me puse borracho al final y te pagué con traición Esa fue culpa mía y no tengo salida Pero te confieso que esa noche acabó mi vida Me acuerdo que decías Que mucho me querías Pero que no fallara porque no perdonarías Esa fue culpa mía y no tengo salida Pero te confieso que esa noche acabó mi vida Me acuerdo que decías Que mucho me querías Pero que no fallara porque no perdonarías Y a lo mejor, baby, ya tú te harás contenta Tendrás tu novio que en la noche te calienta Que yo te extraño, hey, ya ni te das cuenta Pero para mí serán mi linda Cenicienta Y a lo mejor, baby, ya tú te harás contenta Tendrás tu novio que en la noche te calienta Que yo te extraño, hey, ya ni te das cuenta Pero para mí serán mi linda Cenicienta Tu beso y tu sonrisa Baby, eso ya se la llevo la brisa No entiendo cómo las cosas pasan deprisa En la noche veo a tu foto y yo extraño tu caricia Reconozco, baby, que yo fui un cobarde Ancigo vivo, pero el corazón me arde Nunca pensé, baby, que deje de amarte Solo espero, baby, que no sea tarde Hello? Hello, hey, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Soy yo, Juan ¿Qué Juan? Sí, Juan, tu ex novio ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? ¿Quién dio mi número? No, no, no te voy a decir que me dio tu número Con una de tus amigas Pero... Lo importante es que... Lo importante es que... En verdad, mujer, es muy especial Que... Estoy arrepentido de todo lo que hice Porque de verdad no te lo merecía Y que... Y que... Seguí bien, man Bye, bye Y a lo mejor, baby, ya tú te harás contenta Tendrás tu novio que en la noche te calienta Que yo te extraño, hey, ya ni te das cuenta Pero para mí será mi linda Cenicienta Y a lo mejor, baby, ya tú te harás contenta Tendrás tu novio que en la noche te calienta Que yo te extraño, hey, ya ni te das cuenta Pero para mí será mi linda Cenicienta Cenicienta